Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Le damos la bienvenida al aplauso para Gustavo Núñez Morel Cantante melódico de Barrancas Bienvenido Hola, hola No puedo comprender Qué pasa entre los dos Si tanto me ha querido Si estando junto a mí Parece que no estás Ni buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso amor mi amor ¿Qué es lo que pasa que nos estamos alejando tanto que cada vez nos comprendemos menos que cada día que termina es un fracaso amor? No puedo comprender No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me ha querido? Si estando junto a mí parece que no es tal y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que terminas un fracaso amor Mi amor, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que terminas un fracaso amor Mi amor, que es lo que pasa, que nos estamos alejando Muchas gracias por los aplausos Gracias al gobierno de Santa Fe por estos eventos Para presentar a los artistas de la zona Gracias por Galve, por abrir estas puertas también Y bueno, me voy a redespedir con un lindo carnal cruceño Un taquirario Me gustaría que hagan palma La noche de carnavales La noche de carnavales Yo la conocí Yo la conocí Cuando bailando Un taquirario Me dijo que sí Cuando me diste Dulce amor Amores 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 Los rumores del baile al salir Y la luna ya no se miraba sobre el piray Cuando me diste un dulce amor de amor que estoy feliz De tus labios como una rosa se escucha aunque en mí Pedacito de cielo no me hagas sufrir Yo quisiera que nunca te olvides de mí Cuando al disco yo me encuentro llorando un sentir Cantaré mi carnaval solo para ti Cuando al disco yo me encuentro llorando un sentir Cantaré mi carnaval solo para ti Muchas gracias El aplauso entonces Muchísimas gracias por haber acompañado en esta noche Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer que se puede crear Gente que sueña crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano Abrazame que es tiempo de dar Querer, creer, 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 creer Crear 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 ¡Gracias! 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe